El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio continúa con la sustitución de las luminarias urbanas por iluminación LED de bajo consumo, que en la tercera fase ha permitido cambiar un total de 346 farolas en la zona de la montañeta, con un ahorro energético del 73%, y que se suman a las ya realizadas en el Burrero, la Capellanía, los Molinillos y la Jurada, lo que permite a la Administración local economizar más de 50.000 euros al año. Los nuevos focos están localizados en cerca de 50 calles, entre las que figuran Juliano Boni, Avenida de la Gloria, Gofio, Pintor Felo Monzón, Felo Sánchez, Océano Graciar Ártico, Olos Palme y Riscumiaga, entre otras. Este cambio de luminarias a LED viene acompañado por un sistema de telegestión punto a punto, que permite el control de las luminarias desde un dispositivo móvil o tablet que manejan técnicos municipales, que les permite localizar de forma inmediata averías, encendidos, apagados, cambios de intensidad y controlar los consumos, lo que posibilita una visión completa de servicios desde un mismo centro de operación y control y verificar de forma precisa el flujo luminoso de cada luminaria. El proyecto que lleva por nombre Ahorro de Energía en el Mantenimiento de Alumbrado Público en la Comarca del Sureste, sustitución de luminarias por tecnología LED en el municipio de la Villa de Ingenio, está financiado por el Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la Mancomunidad del Sureste. El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Carmelo Pérez, explica que se continúa trabajando en el cambio de luminarias urbanas a tecnología LED para adaptar las instalaciones eléctricas a la normativa actual, lo que supone un ahorro energético y económico. El sistema de telegestión que viene acompañado con el cambio de luces permite saber en tiempo real y al instante cuando está una luz fundida o en mal estado en las calles donde se vaya instalando este sistema, pudiendo, según ha indicado el concejal, dan una respuesta rápida a los vecinos y vecinas en caso de avería.